Camila Cabello rompe el silencio y aclara que las relaciones románticas no son su prioridad en este momento. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, nuestra queridísima Camila Cabello ha sorprendido a todos cuando en una reciente entrevista confesó que a medida que va pasando el tiempo y que envejece, bueno, sus expectativas y prioridades con respecto a lo que espera en su vida amorosa se vuelven cada vez más exigentes. Y es que para aquellos que no lo sepan, después de haber terminado su relación de casi dos años con Shawn Mendes, Camila ha sido vista con otros chicos y se han levantado rumores de una posible relación. Sin embargo, en este momento está aclarando las cosas y asegura no solamente que está soltera, sino sobre todo que a medida de que va pasando el tiempo, se ha dado cuenta que se ha vuelto mucho más exigente con lo que espera en base a una relación y lo que está dispuesta a dar. Esto sucedió durante una reciente entrevista que diera para el portal de noticias Cosmopolitan UK, en donde confesó No me enfoco mucho en las relaciones románticas y en el amor, solo quiero salir con gente, quiero hacer amigos. Durante los últimos meses he hecho grandes amigos, también bromeó sobre cómo tiene actualmente excelentes chats grupales, donde platican absolutamente de todo, pero definitivamente el amor no es una de esas cosas, aunque eso no significa que Camila haya cerrado su corazoncito para siempre y que esté evitando enamorarse o encontrar el amor de su vida, sino que en pocas palabras no lo está buscando y tampoco se ha convertido en su prioridad. Ella dijo, si algo llega a suceder, entonces adelante, sería muy divertido, pero definitivamente no lo presiono. Antes solía pensar cosas como, sí, estar enamorada, oh Dios mío, el amor, y creí que era fundamental y básico en la vida, pero ahora tan solo estoy tratando de pasar un buen rato, de ser feliz y de divertirme. Camila concluyó su comentario diciendo, solo quiero vivir mi vida y tener grandes amistades. Si algo sale de ello, adelante, sería genial, pero no lo más importante. Así como lo están escuchando. ¿Y a ti te sorprende la declaración de Camila Cabello? Me encantaría saberlo. Definitivamente esta es una chica que sabe que lo más importante en la vida no es el amor de otra persona, sino el amor que uno mismo se pueda tener. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!